El expresidente Carlos Alvarado dijo en este plenario, en su rendición de cuentas el pasado 2 de mayo, dijo estas palabras, dijo, es constatable, el gobierno sí puso orden en ingresos y gastos. Esa es una de las típicas ocasiones en las que uno no sabe si reír o llorar. Al ver el análisis de la liquidación del presupuesto nacional y el dictamen de la Contraloría del 2021, lo único constatable es el desorden, la ineficiencia y la falta de transparencia de la gestión de las finanzas públicas. Al ver este informe da la sensación de un déjà vu. Lamentablemente es la realidad de los últimos gobiernos, donde claramente en cualquier pulpería de nuestro país se gestionan de mejor manera los recursos que en el propio gobierno. Esta tragedia en la administración de los fondos públicos fue la tónica durante los ocho años del gobierno del PAC. Es constatable, lo que sí es constatable, es que nunca fue una gestión heroica, fue todo lo contrario. ¿Qué más quisiéramos que no seguir teniendo que recordar al PAC? Cuando hablamos del PAC en este plenario, inmediatamente brinca la gente en las redes sociales que por qué seguimos hablando del PAC si es que no superamos lo que sucede, y quiero decirle a los costarricenses, es que la negligencia con la que gobernaron dejó profundas cicatrices que esperamos sean borradas para siempre. Y para que sean borradas para siempre, hay que seguir hablando para que a la gente no se le olvide esta frase que dice, nunca más PAC, más ahora, que ya salieron Luis Guillermo Solís, Carlos Alvarado y Otón Solís amenazando con reconstruir el PAC. Lo que realmente es constatable, señoras y señores, es que por más que se pedían en esta asamblea legislativa los presupuestos extraordinarios para tratar de ordenar las cosas, el Ejecutivo no atendía en el orden y equilibrio deseado, porque nunca supieron cómo funcionaba la administración de los recursos públicos. Lo que sí es constatable fue la falta de claridad, las constantes contradicciones y desacuerdos en cuanto al cumplimiento de la regla fiscal, por ejemplo, generando inseguridad jurídica y propiciando un aumento en el gasto corriente. De las 104 instituciones auditadas por la Contraloría, sólo el 55.7% cumplieron con la regla fiscal, apenas un poco más de la mitad. Mientras tanto, faltó el sentido común y se aplicó muy estrictamente la regla fiscal, sobre instituciones que realmente no debieron estar sujetas a esta regla, como por ejemplo el PANI, poniendo en riesgo la atención para cerca de 13.500 niños y adolescentes, como lo hemos hablado ya varias veces en este plenario, en los medios de comunicación y aún en conferencias de prensa con los compañeros de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia. Por eso es que presentamos tres diputados, el diputado Dani Vargas, el diputado Pablo Zivaje y este servidor, el expediente 23.199 para excluir de forma definitiva al PANI de la regla fiscal y tengo la esperanza de que pronto aprobemos este proyecto en la Asamblea Legislativa. Importante hacer este paréntesis, quiero hacer un paréntesis para preguntarle al gobierno por qué no ha presentado aún el presupuesto extraordinario con esos recursos que se necesitan para que las ONGs atiendan a estos 13.000, digo el número exacto, 13.557 niños y adolescentes, porque ya para agosto se quedaron sin plata para atender a esta población. Uno de los datos que debe generarnos mucha preocupación es que de estas 104 instituciones auditadas, el 24% no aportó información a la Contraloría que logre demostrar el cumplimiento de la normativa. No brindaron la información necesaria para determinar si excedieron o no el límite de gasto corriente permitido. A pesar de la obligación que tienen al respecto, 25 instituciones incumplieron con el deber de transparencia y la información que nos ocultan no es cosa simple, se trata de recursos públicos. Esto viene a demostrar la necesidad de una ley del derecho a la información pública y transparencia que estamos trabajando en Nueva República conjuntamente con el Colegio de Periodistas y que pronto presentaremos en este Congreso. Ya en el pasado yo había presentado, la ocasión anterior que fui diputado en el periodo tras anterior, un proyecto para que los costarricenses tengamos acceso en las páginas web de cada institución de cómo se gasta cada colon de los costarricenses. ¿Por qué es necesario que se asienten las responsabilidades y se establezcan medidas que sancionen este tipo de acciones que generan tanta incertidumbre? No es posible que en repetidas ocasiones se desacataron las disposiciones de ley y que este acto tan reprochable pase sin mayores consecuencias. El artículo 5 de la ley 8131 ordena que el presupuesto deberá contener de manera explícita todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera que deberán incluirse por su importe íntegro. Este principio se violentó en el MEP, donde en la subpartida Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos hay una subvaloración en un 7,9%, ya que no incorpora 5,260 millones de colones por concepto de los aportes patronales del mes de noviembre de 2021 del Ministerio de Educación. Además, la administración no reveló durante el proceso presupuestario la existencia de los gastos no incluidos en la liquidación por dicho concepto. Esto afecta la integridad de los saldos presentados en la liquidación del presupuesto del MEP para el 2021, en desacato al artículo 5 de la ley 8131. Similar ocurrió con el Ministerio de Justicia y Paz, donde no se incorporaron 45 resoluciones administrativas por un monto de 249 millones de colones en dicha liquidación del presupuesto. Las mismas fueron presentadas al cierre del ejercicio económico 2021 y canceladas en el primer trimestre del año 2022. Y tampoco la administración reveló esta situación como parte del proceso de ejecución presupuestaria. Una vez más, es constatable, sí, pero la falta de transparencia y el desacato a las normas establecidas por ley. Este informe señala también que existe una omisión de registro por 309 millones de colones por contribuciones estatales del seguro de salud y de pensiones por parte de los órganos desconcentrados. Esto aún cuando la Dirección General de Presupuesto Nacional indicó a las unidades financieras de los órganos desconcentrados que a partir del 1 de enero de 2021, las transferencias de la Caja Costarricense de Seguro Social por concepto de la cuota estatal serán realizadas por cada órgano desconcentrado directamente. Los gobiernos del PAC serán recordados por pasarle por encima a toda disposición legal, compañeros. Por años insistimos en la colocación de los escáneres en aduanas, puertos y aeropuertos, algo que habría representado un relevante incremento en los ingresos anuales del país. Se le exigió la colocación de dichos escáneres por medio de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el Plan Fiscal, y no acataron. Nueva República presentó una ley que obligaba a la colocación de estos escáneres y tardaron meses en firmar esa ley que se aprobó a finales del periodo pasado. Hacienda Digital incluía 25 millones de dólares para esos escáneres. ¿Dónde están esos escáneres? Y más aún pregunto, ¿sabemos dónde está esa plata? Esos 25 millones de dólares. Más recientemente, y ya en este periodo, se aprobó una reforma a la Ley General de Aduanas donde también se obliga a la colocación de estos escáneres y yo estoy confiado en que este gobierno sí cumpla con esa parte. Al respecto, hace unas semanas precisamente presenté la moción para abrir una investigación sobre el por qué el gobierno pasado no colocó estos escáneres. La moción fue aprobada en Ingreso y Gasto Público y la vamos a investigar y esperamos pronto sacar a la luz las verdaderas razones de esta omisión. El desacato a las disposiciones se refleja en este informe de la Comisión de Hacendarios que discutimos hoy. En la liquidación del presupuesto nacional del 2020, se establecieron una serie de disposiciones a distintas instituciones y lamentablemente tenemos que decir que no consta en el expediente ni una sola respuesta. Con respecto a los ingresos por financiamiento de una suma de 402 mil 859 millones de colones de créditos que fueron aprobados por la Asamblea Legislativa, se recibieron desembolsos por 180 mil 96 millones de colones que no se incluyeron íntegramente en los presupuestos extraordinarios del año 2021. Una vez más, en esta Asamblea tendremos que improbar la liquidación presupuestaria. ¿Hasta cuándo tendremos que esperar por una correcta ejecución de los presupuestos? Ya en esta Asamblea Legislativa, hemos discutido cómo el PAC nos enseñó lo que no se debe hacer en educación, lo que no se debe hacer en atención de emergencias como la del COVID-19, lo que no se debe hacer en seguridad, lo que no se debe hacer en atención a la niñez y a la adolescencia, lo que no se debe hacer en general para gobernar. Así que estos informes también sirvan de aprendizaje para el actual gobierno y para los próximos de lo que no se debe hacer para lograr una gestión adecuada de las finanzas públicas. En Nueva República le estamos dando la confianza al actual gobierno, al nuevo gobierno. Le vamos a aprobar los eurobonos, vamos a votar a favor de los eurobonos. Entendemos la urgencia de captar estos recursos para cumplir con las obligaciones financieras creadas en los gobiernos anteriores y sabemos las consecuencias de atrasar y generar incertidumbre en este tema. Pero seremos vigilantes e instamos al gobierno a hacer todo lo contrario a lo que hizo el PAC en cuanto al manejo de las finanzas públicas para que las próximas liquidaciones de presupuesto que tengamos que ver en este plenario no sean un triste y un nuevo déjà vu como el que vivimos estos últimos años.